El viernes pasado se dio a conocer que Aristemo, la pareja adolescente gay de la telenovela, Mi marido tiene más familia, tendrá su propia serie. De acuerdo con Publimetro, la noticia fue confirmada por el productor de la telenovela Juan Osorio a través de una entrevista y en las redes sociales donde rápidamente se volvió tendencia. La serie se centrará en Aristóteles Córcega y Cuauhtémoc López conocidos popularmente como Aristemo, quienes vivirán su romance fuera de la telenovela, Mi marido tiene más familia, el vídeo de la rosca, y se confirma que va a ser una sri-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Larry. Y es 7 de enero de 2019 el esfuerzo de los fans ha logrado posicionar a la pareja entre la más gustada de la televisión mexicana convirtiendo en tendencia a nivel nacional a diario frases con respecto a la telenovela y a Aristemo. Lo que se sabe de la serie, la trama se sitúa fuera de la novela, se explorará la vida individual de Temo y Aristoteles, era una serie de pocos capítulos y será lanzada probablemente en Blim, se hablará de la diversidad sexual, habrá nuevos personajes. Cosas 5. Cosas que todos los fans esperamos de la serie de Aristemo. Los seguidores de la pareja no solo hicieron tendencia el anuncio de Osorio sino que realizaron sugerencias sobre qué es lo que deberá tener la nueva serie de Aristemo. Aquí algunas de sus recomendaciones, 1. Besos y abrazos por fin. Aunque ya se confirmó que habrá beso entre los personajes de Aristemo antes de que termine la novela, los fanáticos de la pareja piden que en la serie al no ser televisada haya más muestras de cariño como besos, abrazos, agarradita de mano y Dios sabe qué más, ya se imaginaron. Ya se confirmó al menos un beso para antes de que se termine la novela, pero ahora que se viene la serie pónganse a pensar en todo lo que se nos viene by, no solo besos, no solo apodos. UN y COS y detergentes, cosas maravillosas gente, así es drama A R I S T E M, votaristemo, arroba fvk barra baja. 7 de enero de 2019 2, Diego de regreso, la historia de Aris y Temo no podría estar completa sin el personaje de Diego, Nicolás Caballero. Los seguidores de la novela esperan el regreso de Diego para darle más sabor a la historia. Para quienes no sepan Diego era el mejor amigo de Temo, su primer novio y el mayor motivo de celos para Aristóteles. Sin lugar a dudas habrá drama, si arroba o soriojo A me invita a participar, por supuesto que sí, será un honor, ¿él tiene la última palabra? 7 de enero de 2019 3, más canciones juntos Esta temporada navideña la producción de Mi Marido Tiene Más Familia regaló al fandom la canción, Amor Valiente, de la voz de Aris y Temo. Se espera que en la novela haya más canciones y bailes juntos, así como letras inéditas que le den más romanticismo a la historia, pic.twitter.com barra bau uno folfo, Juan Osorio Ortiz, arroba Osorio Juá, 3 de enero de 2019 4, Más Personajes Esta es otra de las peticiones de los fans es que se incluyan más personajes en la historia sin separar a los aristemos. Agregan que se mantenga a Pancho López papá de Temo y a Polita mamá de Aris como parte del elenco original de la telenovela. Asimismo piden que no haya censura para nuevos personajes que exploren la diversidad sexual y que pongan nuevas situaciones interesantes en la trama, que la Yolanda se haga íntima de Temo que no separen a Aris Temo para alargar la serie menos censura. Comprendemos que son peques pero un beso en la frente se agradece, que los guionistas escriban sin limitaciones pa Pancho y Polita continúen, de Cliffhanger Post, arroba Cliffhanger Post, 7 de enero de 2019 5, que sean los mismos guionistas aunque la serie será fuera de la telenovela. Los fanáticos también pidieron a los productores mantener a los guionistas originales de la historia para que no se pierda el sentido de la trama. Entre los guionistas favoritos del fandom están Mariana Mijares, Pablo Ferrer y Santiago Pineda, quienes le han dado vida a los personajes durante los últimos 132 capi con acento agudo tulos.nl. ¡Gracias!